En el momento en el que evolucionaba esa tecnología, ya no se podía ver más o menos con el NETAR. Había piezas de NETAR que solo funcionaban bien en los ordenadores antiguos. En cuanto intentabas que hable en un ordenador nuevo, era imposible. Aparte de que ya en NETAR, en televisión, era difícil de encontrar. Hicimos un programa sobre arte en CEDEROM, un único programa, y luego creo que en las últimas sigrafias electrónicas que cubrimos fue a finales de los 90 y cerramos la programación del milenio con un programa sobre el CIVA, sobre el concepto del CIVA tal como lo estaban esperando los artistas.